Dios, ¿por qué no me dijiste nada, Serem? ¡Eres increíble! ¿Cómo pudiste mantenerlo en secreto? No quería arruinar tu día, eso es todo. ¿Cómo no entiendes, mamá? Ay, ay, Kusei. ¿No podía encontrar un mejor momento para pasar? Así que él lo sabe todo ahora, ¿ah? Le conté todo porque estaba muy triste. ¿Pero cómo se te ocurrió hacer eso, Serem? Mamá, yo estaba como asfixiada en ese momento. Necesitaba contarle, ¿no entiendes? Entonces, encontraste al hombre perfecto para contarlo. Él fue muy comprensivo. Te estoy diciendo, tuve que detener la pelea. Todo el mundo va a saber de esto. Estoy segura que su madre, la señora Hannah, va a contarle a todo el vecindario. No te preocupes, no le dirá a nadie. ¿Y cómo sabes tú? Lo sé, mamá, no lo hará. Ay, querida Zeynep, también estaba ahí y ella va a preguntar al respecto. Oh, Dios, oirá hablar de nosotros, ¿no es cierto? Hablará con su padre y después con todo el mundo. ¿Cómo se supone que voy a mirar a todos a la cara? Ay, Kasim, no te advertí que no te pusieras en mi camino. Voy a vengarme, ya verás. Lo voy a llamar. Mamá, por favor, no lo hagas, suéltalo. Kusei ya lo golpeó bastante, ya tuvo su merecido. Él no le va a decir a nadie. De verdad, créeme, mamá. ¿Cómo puedes confiar tanto en ese hombre? Él es Kusei, Kusei. Mamá, piénsalo. Arruinó su futuro solo porque quería mantener un secreto. Bueno, tal vez no tenga esperanza, pero es buena persona, superior a muchos otros que conozco. Sí. Tienes mucha razón. ¿Entonces no le dirá nada a nadie? Cálmate, él será discreto. Ahora tengo mucha hambre. Ven, comamos algo. ¿En cuánto tiempo llegaremos? Ya quiero bajarme de este bus. Una hora. No falta mucho. Tengo miedo, Kusei. Tranquila. No pasará nada, ya verás. Estoy muy nerviosa. Me sentí acomoda antes de bajarnos del avión. Pero ahora estoy temblando. Incluso me estoy sintiendo muy mal del estómago. Seguro que debes ir por el bebé. Pronto vas a tener antojos y esas cosas. Sabes, creo que debemos ir esta misma noche. No seas ridículo. Por favor, no más excusas, Imai. Terminemos con esto pronto. De todas formas, tendremos que ir tarde o temprano. Vamos, llámalos. Vamos. Kusei, estoy asustada. Vayamos al hotel primero. Luego hablamos con ellos. ¿Y vas a poder dormir? No lo creo. Y yo tampoco podré hacerlo. Vamos a decir lo mismo al final del día. Terminemos con esto. Te has torturado todo el día, Imai. Y eso no le hace muy bien al bebé que digamos. Llama y dile a tu mamá que estamos llegando. Para que no esperemos afuera por si han salido. Llámala ahora, Imai. Hazlo. Vamos, llámalos. Yo atiendo. Aló. ¿Cómo estás, mamá? Hola, ¿cómo estás? Mamá, estoy llegando. Ah, pensé que llegabas mañana. Encontré un pasaje barato y decidí venirme. Ah, estoy tan contenta. Es muy amable de tu parte. ¡Simai está llegando! ¿Dónde estás ahora? Estoy en el autobús. Estaremos en casa en una hora. ¿Y con quién estás? Hablaremos de ello. Cuéntame, ¿vienes con verde? No. No puedo hablar ahora. Estoy en el autobús. Nos vemos más tarde. Bien, como digas. Estamos esperando. Muy bien. Es el primer paso. Nos quiso sorprender. Viene llegando. ¿Sí? Así es ella. Es hija de su padre. Son iguales. Pero a mí no me gustan las sorpresas. Mi hermano es el que hace esas cosas. Ten cuidado. Él engaña a las personas. Pero mira, ¿cómo me presentó ante el futuro marido? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a golpear? Vamos, hazlo. Tienes mucha suerte, hombre. Justo mi sobrina viene en camino. Ya sabes lo que dicen. Todo lo que te pertenece te ha de llegar. Ellos se conocerán en el momento adecuado. Ya llegó Gunei. Abre la puerta. Pase, por favor. Hay que darle la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido, cariño. Hola, amor. Gracias, cariño. Por favor, no seas cruel con él como con Venus. Solo me refiero a que seas neutral. ¿Mamita? Bienvenido, Gunei. Gracias, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias. Marish, hola. Bienvenido. ¿Quieres beber algo antes de sentarnos a la mesa? Una copa de vino blanco estaría bien. Se la traigo enseguida, señor. Chardonnay, por favor. Estoy bebiendo lo mismo. Veo que Banu ya te ha hablado sobre los gustos de mi madre. Aprendí de don Atila cómo beber vino. Pero tengo muchas cosas que aprender de Banu, de la señora Ebru, como también de ti. Me alegra saberlo. ¿Cenarás con nosotros, Barish? Claro que sí. Gracias. Adelante. Banu acababa de empezar la universidad cuando me fui de Estambul. Por eso no te conocí antes. Así es. Nos hicimos amigos en una clase de la universidad. Banu dice que eres un muy buen estudiante, Gunei. Tengo que ser un buen estudiante. Estoy trabajando duro. Ser buen trabajador es algo muy bueno. Siempre que no se convierta en una ambición. Así es. Pero creo que la ambición es necesaria también. A menos que llegue a extremos peligrosos. Eres bienvenido, Gunei. Pobre, no te dejamos respirar. Bueno, yo estoy muy bien. Salud. Pobre, no te dejamos respirar. Pobre, no te dejamos respirar. Así es. Pobre, no te dejamos respirar. No te dejamos respirar. Gracias.